¿Acá te acordás? No, sí, no, pero yo hice de todo, bailando, ficción, chicos, comedia, nada, hice muchísimas cosas. Pero por eso vos amabas y te costó mucho lograr ese lugar. Me costó mucho, por eso yo siempre, como digo, porque a veces parece feo decir, porque yo estudié, porque yo estudié todo el mundo, ya venía acá al programa y me decían, ¿y curso de qué estás tomando, Eugenia? Bueno, nada, la verdad que, y eso no me lo daba mi ex marido. ¿Y por qué dejaste? ¿Por qué? Por eso digo. Nada, o sea, me sumergí, estuve con todo este tema de la adicción, la pasé muy mal y caerte y volverte a levantar es muy difícil, estando solita y también teniendo la necesidad económica. Sí. Por eso hoy, bueno, hoy por hoy lo puedo contar, es como que, ya te digo, o sea, mi empleada me ha visto, que le mando un beso, Vivi, te quiero, que la tengo de toda la vida. Y otra empleada que tenía también, siempre me ayudaba, vamos, Eugenia, levántate de la cama. Y yo no me voy a levantar de la depresión. Es muy difícil también.